Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp, las noticias del tema de hoy son obrejante y que harán. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le dieran me gusta a mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En un anuncio trascendental que provoca lloras de entusiasmo en el mundo del entrenamiento turco, el padre de Ande ha revelado oficialmente la fea tan esperada para la tan esperada por la de su hija, Ande, y su apuesta prometida, Kerem. La noticia se compartió con los fanáticos y simpetizantes en una muy emotiva declaración que destacó la alegría y la anticipación de la familia por las próximas nupcias. El anuncio realizado durante una conferencia de prensa organizada por las familias de la pareja se produce después de meses de expulsiones y entusiastas. Preguntas de los fanáticos sobre cuándo se casaron oficialmente los totalizos Ande, una querida actriz conocida por sus cativadoras actuciones y que eran un exitoso empresario y filantropo, han estado en el centro de la detención desde que se anunció su compromiso el año pasado. Trindose a los medios reunidos, el padre de Ande expresó su felicidad y gratidot por el abrumador apoyo que la pareja ha recibido de los fans y de la industria. Estamos encantados de anunciar que Kerem y Ande intercambiaran voces el junio, morcando el comienzo de un hermoso viallo juntos, sonro con orgullo. También se anuncia el lugar de gran celebración, añadiendo un aire de misterio y emoción a la historia de amor que se desarrolla. Muchas gracias por estar aquí en mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Gracias mucho y adiós.